Mi barba y mi forma de vestir tienen que ver mucho con mi cultura, mi estilo de vida. Soy Juan Fernando López, vivo en la ciudad de Bogotá. Soy profesional en comercio internacional y cambié el cigarrillo por el vapeador. Con mi hijo me gusta salir a comer helado, nos encanta el cine, nos encanta salir a un parque de diversiones, le gustan mucho los juegos mecánicos, los juegos de video, compartimos mucho esos espacios. Cuando me fumé mi último cigarrillo estaba pasando una etapa difícil a nivel personal, a nivel económico, emocional, y decidí que para empezar de nuevo, ese iba a ser mi último cigarrillo. El vapeador me lo presentó un amigo mío, así que decidimos comprar a la par los vapeadores y empezar a utilizarlos. Gracias. 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 Gracias.